Una llamada de auxilio se dio en la avenida Los Chirijos debido a que un hombre de edad y su hijo que padece de discapacidad están al parecer solos en este cantón. La propietaria de este inmueble donde están al momento espera que alguna institución les ayude para que puedan estar mejor y a la vez traten de contactarse con sus familiares. Personas que conocen el caso indican que sería muy positivo que el Ministerio de Inclusión Social a través del MIES les preste la debida ayuda como se debe. Claro que las ayuden. ¿Qué es lo que presenta el abuelito? No sé qué tiene. Está cerrado aquí. Y el niño es epiléptico. Sí, así es. Que no hay que esperar a que sigan enfermando sino que en estos momentos pues el joven en dos ocasiones se ha perdido decía. O sea, nosotros nos condolemos por la situación de ellos, mejor dicho. Es que a veces los dos permanecen solos aquí. ¿Es abuelos y nietos? Son abuelos y nietos. Son los dos únicos porque aquí no tienen familiares, nada. Ya por tres ocasiones se la he perdido el joven. Ha salido y se le extravió y el señor no tuvo que estarlo buscando. Hace dos semanas tuvo un accidente el señor por el centro y lo llevaron a emergencia. Como uno tampoco no conoce nada de familiares, nada, después me enteré que no tienen familiares aquí. Son de excelencia de colombianos o algo así. ¿En este caso qué se pide? ¿Que por ejemplo el miel lo reciba en el área de África? Claro, claro. Ahí tiene que hacerse ver el gobierno, mejor dicho, más que todo. El señor y el joven también no tienen prácticamente dónde escogerse porque imagínense también como la dueña de la casa también tiene... Tiene también su derecho de escogerse porque eso es su realito mensual. Y ahorita no sé cómo está la situación de ellos aquí, mejor dicho yo. Se trató de dialogar con el padre del joven que necesita la ayuda, donde se le preguntó de dónde era, expresando que de Pichincha. Carlos Poveda. Don Carlos Poveda. ¿Usted es ecuatoriano o no? Sí. ¿Ecuatoriano? ¿De qué sector? ¿De qué parte del país? De Pichincha. De Pichincha. Bueno, ¿y la familia dónde está? Ahí vive. Ahí vive. ¿Usted no tiene contacto con ellos para llamar en algún lado, no? Ahorita no. Ya, ¿y por qué no se ha tratado de comunicar con la familia para que los vengan a ver? No, no ha habido oportunidad. ¿No ha habido la oportunidad? Claro, estaban trabajando. Pero ahora hay que hacerlo. Yo también trabajo. ¿Qué edad tiene usted abuelo? 81. 81. ¿Es su nieto? No, mi hijo. ¿Su nieto es? Mi hijo. Ah, su hijo. ¿Qué tiempo llevan aquí en Milagro viviendo? Como a 5 años. A 5 años. Que se tratará de comunicar con sus familiares, nos decía, para que los ayuden, pues viven solos acá. La manera por demás delgada es preocupante no solo en este señor, sino en su hijo, que se nos dijo sufre de ataques epilépticos. Y eso es otra de las cosas que le preocupan a la dueña de esta casa, la cual desea que sean ingresados en el geriátrico en la ciudad de Las Piñas. Mientras tanto, la asistencia de auxilio se dio por parte de la policía y un socorrista de la ambulancia que llegó a la llamada de auxilio. Un informe para Tele Milagro.